Open Future lo que observa con preocupación es que de las 600 startups que ya hemos apoyado hasta la fecha, menos del 10% están lideradas por mujeres e incluso menos del 20% son las startups en las que al menos hay una mujer en el equipo. Y nuestro compromiso es hacer que estos porcentajes suban cada vez más. El objetivo que tenemos en Telefónica es impulsar el emprendimiento femenino y cada vez sean más las mujeres que emprenden y sobre todo cada vez sean más las que emprenden con éxito. Culturalmente nuestra sociedad ha cambiado mucho, antes era realmente una singularidad ser mujer, ahora culturalmente incluso ya cada vez se presta más atención cuando no hay suficiente número de mujeres y yo creo que el cambio cultural era una barrera clave de nuestra sociedad. Esos obstáculos son los que tienes que convertir en retos para enfrentarte a ellos de la mejor manera posible. No creo que por ser mujer emprendedora tengas más o menos oportunos que por ser un hombre, lo que hay que demostrar es la valía y la fuerza de cada uno, seas de género que seas. En el mundo de emprendedores, la verdad es que hemos encontrado que hay muy pocas mujeres, muchos menos que los hombres, pero la verdad es que dificultades ninguna. Los clientes se siguen sentando a la mesa contigo, te siguen tratando en serio y si sabes imponerte y sabes hacerte respetar, no hay barreras hoy en día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!